nuevamente llegamos de tarde noche nos bañamos y ahora estamos acá en la arena de verona esto queda en verona esta debe ser su plaza principal después les dejo cualquier cosa o información si me estoy equivocando cuando llegamos a verona al bajarnos y salir de la estación del tren nos cuenta que había también como un faraón y dijimos a mira qué bonito pero lo dejamos pasar y ya luego cuando llegamos acá más cerca de la arena de verona vimos que habían un montón más y después ya nos dimos cuenta que es parte de un mismo espectáculo que después montan dentro de la arena de verona que iba a ser en los próximos días por eso estaban aquí todo esto afuera cerca de la plaza hola gente estamos en verona como les vieron en el clip anterior aquí hay una es una especie de coliseo más chiquito y hoy tienen una una ópera o algo así no tengo mucha información porque como llegamos recién no sabemos pero vamos a esperar por si se escucha después desde afuera sigue haciendo calor sigo mega brilloso pero pasándolo súper bien vamos recorriendo un poquito las calles de acá de verona la verdad que se ve por lo menos esta parte como bastante lujoso de varias tiendas estaba Louis Vuitton y otras tiendas grandes que también vimos en Florencia son como las 9 y media y la zona está pero a full restaurant llenos heladerías así que hay bastante vía nocturna restaurantes tiendas hay bastantes tiendas de arte todo lo que es vidrio así que es súper lindo miren acá pueden ver un poquito de las cosas que hay más allá el domo de Anastasia teatro romano giordino gusti casa de julieta piazza del signori y más así que vamos a ir para allá ahora que es de noche para ver si se puede ver algo si no aprovechar luego otro día no fue mal con lo de la casa de julieta porque hasta las siete de la tarde se puede entrar pero vamos a pasar otro día así que ahí pueden ver un poquito más de cerca que ahí está julieta se puede pasar y miren estaba caminando por aquí y me encontré bueno estamos vandalizando en lugares donde se pueden poner stickers y cosas así para ver si gente del mundo lo encuentra así que ahí se los dejo llegamos hasta uno de los límites podríamos decir dicen pero está este río les voy a insertar el nombre en alguna parte para que lo puedan ver porque la verdad que no puedo estar con él claro no puedo estar con el teléfono y la cámara al mismo tiempo en la mano echándome un poco de viento así que voy a insertar esto por aquí pero para que puedan ver que se ve re bonito seguimos caminando y observando estas calles que son tan bonitas al igual como las ciudades que ya visitamos anteriormente los negocios los autos las motos todas las esquinitas de cada lugar tienen siempre algo para mirar acá por ejemplo este como edificio que tenía estas plantitas para afuera estaba muy bonito seguimos caminando bordeando el río y arriba está el castillo san pietro se puede subir por funicular pero era hasta las nueve de la noche y creo que mañana tampoco va a alcanzar porque vamos a a venecia y vamos temprano vamos desde las 8 hasta las 8 de la tarde por entre que bajamos del tren y todo no creo que nos den los tiempos decidimos subir pero a pie llevo el ventilador porque estoy muriendo de calor pero vamos a darlo todo porque ya estábamos acá llegamos arriba la verdad que no era tanto pero sí como hace calor se hace un poco más pesado pero la vista está muy bonita nos quedamos un rato arriba como para descansar y bajar el calor y aquí a lo lejos se ve ya esas luces son desde la arena y estaba finalizando ya el chavo así que no pudimos llegar a escuchar de qué se trataba y ya bajamos y vamos a cruzar nuevamente por el ponte pietra estábamos bueno todavía no se ve pero después les muestro dónde estábamos pero antes ya lo habían visto así que aquí pueden ver un poquito más este puente solo peatonal ven estábamos ahí arriba bien ahora nos vamos a dirigir hacia el centro pero no queréis encontramos acá un lugarcito yo me pedí el clásico el aperol Diego se pidió este que es sin alcohol que es un cherry tonic y aparte pedimos para picar una tablita de quesos salames pancito y unos sticks de pollo así que vamos a estar probando acá estas cositas ricas por allá está la arena de verona la arena de verona así que vamos a probar lamentablemente se acabó todo está muy bueno buenos días buenos días vamos en el tren camino a venecia esto lo tomamos en la misma estación donde nos bajamos ayer así que ya estamos acá vamos a picar unas cositas que compramos yo en el súper como estas galletitas que están por acá miren así que se las voy a mostrar más a detalle y más adelante les muestro donde lleguemos primero pensamos que iban a venir surtidas así pero vienen solamente de un tipo y llegamos a venecia como han visto ya en los vlogs anteriores hay un montón de iglesias y muchas tienen ahí como pudieron ver esa parte de las velas en donde tú puedes poner creo que en ese eran 2 euros pero hay otras de 1 euro o también otras como de de aporte voluntario para que tú puedas pedir un deseo una moneda ahí y se prende automáticamente una vela y aquí también te dejo estas tomadas de los techos todo pintado el cielo todo que son bien bonitas tuve que recurrir nuevamente a la voz en off porque no me di cuenta en ese momento que la canción de fondo sigue sonando en todo el clip pero aquí te comentaba que habíamos visto estos macarons pero en el clip yo había dicho que no se habían tan apetitosos porque estaban medios mal hechos como que los rellenos que tenían también estaban como medios separados lo que sí me llamó la atención esos canolis pero que eran en forma de conito así como los conitos que comemos acá en Chile pero estos solamente los miré porque tampoco es como que se me antojaron demasiado estos que ven por acá son maravillosos es como el que me comí ayer que me comí ayer también los me comí ayer y también los que me comí ayer que me comí ayer que me hacía ¡Gracias! 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 Esta es la Plaza San Marcos, nos costó un montón llegar porque hay calles tan chiquitas pero en el mapa se demarcan como más grande, entonces nos pasamos de repente. Después la encontramos, pero bueno, casi todas las calles llegan hasta acá. Hay mucha gente y yo pensé que iba a haber menos. ¡Gracias! 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 Hay una parte más arriba que son las que supuestamente tocan en la campana, pero están como amarradas como desde abajo, entonces como que hacen el movimiento y hacen como que mueven el brazo, entonces están tocando. Pero no se alcanzó a ver desde acá con la cámara porque igual queda bastante lejos, así que les voy a mostrar y para que intenten ver más o menos dónde es, miren. Es en la parte de arriba, ven eso como tipo verde, ahí es donde estaban tocando y también desde acá. Continuando con nuestras caminatas entre medio de las calles, llegamos a estos canales que es por donde pasan las góndolas, son muy comunes lógicamente los canales y es por eso que se conoce también Venecia. Este es su método de transporte, pero estas góndolas son especiales por así decirlo como para turistas. Estas estaban creo que en 90 euros el paseo, que te llevan también a recorrer diferentes partes importantes de todo lo que es Venecia. Así que aquí te dejo unos clips para que puedas observar y ver cómo van estas góndolas ahí pasando por todos estos canales. Son muy comunes como estos pasadizos bien chiquitos. Hay momentos en que el agua igual sube acá, así que hay varias partes que se nota hasta dónde ha subido el nivel del agua y también es un problema para ellos. Pero miren, así todo es muy bonito. Lo único malo es que como que en todas partes hay olor a desagüe y es un poco medio cochino. Pero bueno, un ratito de mal olor creo que no hace mal. Que bueno que son las góndolas que tienen. Nuevamente por acá estamos en la parte más de la costa, por así decirlo, de una de las partes de Venecia. Y les voy a mostrar para el frente para que vean lo que hay Miren, al frente Esa es como una pequeña islita Y lo que ven más al fondo Es Murano Que es muy similar A Venecia Ven acá hay puentecitos Y acá podemos ver un poco más La parte ya de los canales Donde se puede entrar La verdad es que caminando puedes llegar a muchas partes Como hay tantas calles Igual es fácil perderse Así que si pueden Tener internet y ver el mapa Es bastante Recomendable Estuvimos haciendo unas fotitos Así que después se las voy a dejar O puedes juntar alguna por acá Y miren, les quiero mostrar Todas estas cosas ricas que tienen Por favor Yo voy a poner un tiraguzo Y miren por acá tienen cosas saladas Que se ven Pero riquísimas Estamos buscando lugar para sentarnos Pero no lo alcanzamos a encontrar Así que Vamos a probarlo acá solamente Este se llamaba Crema Veneciana Ya lo acabo de probar Y es una mezcla entre bizcocho Milhojas Tiene una cremita como especie de pastelera Pero pensamos que tiene como algún licor Así que después voy a buscar El nombre del postre Para dejarle las cantidades Y quizás más adelante poder recrearlo en el canal Otra de las cosas que pedimos Fue este canali siciliano Si se fijan Por un lado tiene un marrasquino rojo Y por el otro tiene un marrasquino verde Y la cremita blanca entonces Hace la referencia a la bandera italiana Tiene Una crema de queso Y naranjas confitadas Como la cáscara ¿O no? Porque tiene gusto como a navidad Está bueno pero Igual es dulce Pero está mejor que el que me comió el otro día Estaba malísimo Y este último se llama Violino Vamos a ver de qué es Porque ahí nos salían como las De que estaban hechas Así que ahí vamos a probar Miren ahí pueden ver tiene capitas Se parece como a las capitas de la torta de panqueque Dios dijo que tiene licor Pero a mí se me hace que también tiene algo con almendras Como por esa capita de arriba Y crema de chocolate Sabe como a chocman Creo que tiene coñac Así que a mí me gustó Pero es muy dulce Yo ahora voy a probar Un tiramisú Estaba hecho en una bandeja grande Pero lo pusieron En un poquito más chiquito Pero lo desarmaron un montón Está rico pero he comido mejor No está bueno pero El caballo queda mejor Miren preparamos unos sándwiches acá en casa O sea en el Airbnb Y le pusimos un jamón picante Después uno que es como especie de serrano Queso cherario y un poco de rúcula Para que me fuese un poco más saludable Con coquita cero Vinimos a otro supermercado ahora Y tienen muchas cositas bonitas Aunque los precios igual son más caros que en Chile Algunas cosas son más baratas y otras no Eso hace mucho no veo en Chile Aquí hay cositas preparadas Y hay sanguchitos Yo creo que vamos a llegar uno así Para comer ahora Para no estar preparando tanto Ayer fuimos a un Lidl Pero no grabé porque estábamos Justo en la hora Y estaban como medio cerrando Así que si sacaba la cámara era como No grabé, no grabé Pero en sí son muy parecidos A los de Chile Hay más variedad Así las galletas son un poco más económicas Y todo lo que es licor Por ejemplo aperol y cosas así La gente acá lo toma desde la mañana Desde, no sé Hemos salido a las 10 de la mañana 9 y media Y ya están tomándose su aperol Aparte con el calor que hace Yo creo que deberíamos implementarlo En el verano en Chile Con precaución Con precaución Y cautela Miren acá hay un montón de galletas Íbamos caminando por el super Y de repente me encuentro Estas decoraciones navideñas Y también habían un montón De otras minerales Como de mojis De unicornios Y un montón de cosas Ya listas para decorar Estas son maravillosas Vamos a desayunar Ahora que compramos en el super Yo me compré una leche de proteína Unos pancitos Y algo de fruta Para acompañar Y hoy estamos acá en Verona Pero de día Ahí está la arena de Verona Tiene O sea hacen shows Regularmente Están trabajando en varios Porque Justo me aparecía Como en la publicidad de TikTok Y cosas así Que habían óperas Y cosas Bien bonitas Y ahora sí Vamos a tratar de ir A la casa de Julieta Para ver si logramos entrar Mostrarles un poco más de cerca La estatua que está ahí De Julieta Hay que agarrarle El busto Para el amor Nosotros Está pero saturado de gente Ese de arriba es el balcón Al igual que en la Fontana de Trevis, subimos y podemos ver ahí enfrente el balcón de Julieta y abajo la estatura Para los que son de Chile es flip y gigante Nada mejor que frutita, refrescante Es una especie de feria, el día que pasamos de noche estaban como los talditos solamente Así que supusimos que era de feria Miren esto típico, pizza, calzoni, pancitos Hay variedad para todo y los precios la verdad es que están bastante accesibles en todas estas zonas Lógicamente no va a ser lo mismo que uno puede encontrar allá Porque al ser turístico tienen otros precios pero no se escapa tanto Última comida acá en Verona Lógicamente le pedí un aperol Para terminar bien acá Y nos trajeron estas papitas Pancitos Yo volví a pedirme pizza Para ver como está acá Y Diego se pidió unos tortellines Así que después les vamos a contar como están Llegó la pizza Me he pedido una pizza caprichosa Tiene aceitunas Un poco de prosciutto Fondos de alcachofa Y Diego se pidió unos tortellines Que la verdad es que parecen envasados Pero bueno, vamos a probar Se acabó Mi pizza cumplió pero Prefiero otras Y Diego, ¿tú cómo estabas? Como uno que uno se haría en la casa Bien, ese nivel Nos terminamos esto y ya nos vamos porque luego nos vamos a Milán Ya vamos viajando a Milán Y hoy nuevamente compramos De estas galletitas Pero esta vez son Como normal así de chips Y masita de vainilla Se ven súper ricas Y esos son 700 gramos Y salió 2 euros Siento que es súper barato En comparación a Chile Muy bien Estudio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?